El Sistema de Información 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 Y ese esfuerzo es necesario hacerlo, pero no se puede obviar, no puedo dar el salto, o sea, yo no puedo aprender a volar un avión antes de aprender a gatear. Bien, vamos a utilizar estas láminas para un poco mirar algunas cosas generales, macro, de lo que son los sistemas de información, porque vi en la anterior presentación los resultados de ese sistema de información, que sobre un tema, que es el hecho de la muerte, podemos desagregarlo y desagregarlo, pero eso tiene que transformarse en intervención. Bien, el objetivo fue plantear en forma general los avances que se han tenido en el país en cuanto a la materia del sistema de información. El sistema de información de la salud de la madre y del niño no va a evolucionar de forma independiente, sino evoluciona todo el resto de los sistemas de información. Para eso hace falta caracterizar los aspectos del sistema, discutir los avances y presentar un resumen de la siguiente. Bien, aspectos generales de los sistemas de información en salud, que es un concepto general que incluye aspectos de métodos, de estándares y de insumos. La siguiente, ese asunto tiene una conceptualización, una definición. Entonces, cuando estamos hablando de sistema de información, ¿de qué estamos hablando? Y hay al menos tres definiciones o tres evoluciones de las definiciones de lo que es un sistema de información. Es un conjunto, por ser un sistema, es un conjunto de componentes y procedimientos organizados con el objeto de generar información que mejoren las decisiones en la gestión en todos los niveles del sistema. Es decir, cuando uno piensa en un sistema de información, no es que está pensando solamente en publicar el boletín epidemiológico, sino está pensando en un sistema de información que también sirva para el nivel local, para el médico, para el equipo de salud que está tomando información para que él también decida. Además, puede ser un conjunto de personas, normas, procesos, procedimientos o datos, recursos tecnológicos que funcionan articuladamente, incorpora otros elementos con la incorporación de los sistemas de tecnología y de comunicación y una definición un poco más avanzada, un conjunto ordenado de procesos para producir información relevante que pueda ser utilizada por los tomadores de decisiones en salud para elegir intervenciones apropiadas. Es decir, hay que elegir la mejor, no es solo elegir una intervención, sino aquella que sea más apropiada para el nivel, para el momento, para el tipo de eventos que estamos enfrentando, que sean transparentes. Es decir, que cualquiera persona pueda verlo, mirarlo y reproducirlo. Y además basada en evidencias. Eso nos plantea un reto, un reto en poder sistematizar, poder organizar un elemento para la toma de decisión. La siguiente. Bien, los objetivos en este caso que estamos hablando de un sistema de información, en la toma de decisión, la identificación de factores de riesgo. Es decir, hemos visto una presentación en relación al evento final, que es la muerte materna o la muerte infantil. Pero que hace falta avanzar en los sistemas de información o los sistemas de vigilancia hacia identificar y caracterizar, por ejemplo, los factores de riesgo para poder implantar las medidas de control o las intervenciones sobre los factores de riesgo y no sobre el evento muerte. El análisis de situación de salud, ¿verdad? La identificación de la capacidad de respuesta institucional. Para eso también hace falta el sistema de información de recursos humanos o de administración que es tan útil para la adecuada toma de decisión. Es decir, un sistema de información adecuado para la toma de decisión en reducción de mortalidad materna también tiene que contar cuántos somos los que estamos en la batalla. Entonces, ese sistema de información que tiene recursos humanos no es para cobrar el 15, el último y el 16, sino que tiene que ser incorporado para la toma de decisión para poder reducirlo. Porque si estamos planteándonos un programa, un sistema, y si tenemos un ejército a lo mejor concentrado en un área y poco concentrado en la otra área donde es donde se nos está presentando el problema. Entonces, fíjense, la importancia, pensamos, no, las oficinas de recursos humanos están allá y no las miramos como una fuente de información que lleva a la muerte materna por acá. Igualito el tema de los procesos administrativos que se dan en cada uno de los niveles. Eso también tiene que ser incorporado en la toma de decisión. Evaluar los servicios que se prestan, no solo prestar el servicio, sino evaluar el impacto que eso está teniendo en la reducción. Y ajustar las capacidades institucionales a las necesidades de los trabajadores y de los usuarios. La siguiente. Bien, los sistemas de información mundialmente, internacionalmente, están basados en unos componentes, ¿no? Unos componentes de entrada que tienen que ver con todos los recursos. Dentro de esos recursos está el marco legal. Es decir, las normas, los procedimientos que deben estar estandarizados, las normas y procedimientos para estandarizar ese proceso de atención, de la atención materna, que en eso han hecho un esfuerzo y en los últimos años, en los últimos meses, han avanzado en el tema de la publicación y la difusión de ese marco regulador. Es decir, que el sistema de información no es solo tener un mongoldo o una computadora, sino tener las normas claras y los procedimientos, ¿no? En cuanto al recurso financiero humano, la infraestructura de comunicación y la coordinación, y además el liderazgo para poder organizar que ese sistema de información funcione. El sistema de información debe tener presente o definidos los indicadores. ¿Qué es lo que voy a medir yo? Voy a medir las muertes, voy a medir los factores de riesgo, porque va a depender de cada situación el conjunto de indicadores que se deben medir. Y de eso debemos incluir no solo los indicadores de las consecuencias, sino también de los determinantes. La fuente de los datos que deben estar definidos, la administración de los datos, el sistema de recolección, flujo y procesamiento de los datos, y tener estandarizados los productos de la información y cómo se va a difundir esa información. Y que además de hacer un esfuerzo en poder producir el dato, de procesarlo también tenemos que hacer el esfuerzo en poder sustituir. Pero hay veces estamos tan cansados recogiendo el dato que el tema de la difusión de la información plantea un reto para cada una de las áreas. Somos capaces de recoger el dato, hay veces de tabularlo, enviarlo, pero hay cierta dificultad y esa es una de las debilidades que se tiene no solo aquí en Venezuela, sino a nivel internacional en el tema de la difusión de la información. La siguiente. Bien, los dominios de los sistemas de información están planteados en que los sistemas de información deben medir ante cualquier elemento. Deben medir el nivel de mortalidad, nivel de morbilidad, la morbilidad obstétrica que se ha planteado en este caso. Es un componente, pero también debe medirse la discapacidad que produce un evento, una emergencia obstétrica, deberíamos tener mediciones no solo de las que se mueven, sino las que sobreviven pero quedan con alguna lesión. Entonces ese sistema debe incorporar también la medición de ese componente y medir el bienestar, porque no todas se mueven. Pero en medición del bienestar es donde tenemos las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque medir el bienestar es muy difícil. ¿Cuántas mediciones tenemos? ¿Qué es medir el bienestar? A medir la felicidad. Y por allá tenemos un planteamiento de la mayor suma de felicidad. ¿Y cómo hacemos para medir que usted sea más feliz o que el otro sea más feliz? No hay un aparatico que lida. No tenemos mucha experiencia en medir aspectos positivos. Sabemos medir muy bien la mortalidad, pero medimos muy mal los aspectos positivos. Porque el bienestar es un reto, la felicidad es un reto. Sin embargo, se han hecho lanzamientos, ¿verdad?, de mediciones de felicidad a nivel internacional, lo cual significa que son poco usados. No es que es difícil de medir, sino es que poco lo usamos, ¿no? Porque a lo mejor no lo pensamos. Los sistemas de información deben medir los determinantes, es decir, las causas de las causas, ¿no? Es decir, los factores socioeconómicos, demográficos, los factores de riesgo ambiental y conductual. Y se debe medir, ¿verdad?, el acúmulo de lo que hace el sistema de salud expresado en política, financiamiento, ¿verdad?, en los temas de disponibilidad y calidad de servicio. Otro reto para los sistemas de información es poder medir calidad de servicio. Y ahí en ese aspecto estamos en pañales. Tenemos pocas mediciones de calidad de servicio en formas generales, ¿no? Y el otro tema, lo que sí hemos medido históricamente es el tema de cobertura, cobertura de servicio, cobertura de controles prenatales, cobertura de vacunas. Ahí tenemos una cierta experiencia midiendo esos elementos, ¿no? La siguiente. Bien. La fuente de los datos se caracteriza de diferentes. Las basadas en población y las basadas en la recolección de información en las instituciones. O sea, no toda la información sobre la salud de la madre y el niño deberá tener como fuente los elementos basados, el dato basado en los establecimientos, sino que hay una serie de elementos que también nos permitirán obtener datos que ya están establecidos, como los censos, los registros o las impuestas de población que usamos con moderada intensidad, ¿no? No con el uso que eso pudiera darse, ¿no? Actualmente el Instituto Nacional de Estadística está preparando la encuesta nacional de salud que va a poder medirnos a través del uso de encuestas poblacionales, ¿no? que hace cortes transversales para poder medir prevalencia de algunos eventos de salud. La siguiente. Bien. Tiene que haber un marco jurídico y afortunadamente tenemos algunos aspectos que hablan de la importancia del tema jurídico y del planteamiento que se ha hecho a través de las diferentes instancias. En la Constitución está planteado la garantía de los derechos y la garantía del derecho de la salud de la madre y de la salud de los niños. Está planteado en múltiples artículos de la Constitución. La siguiente. Bien. Hay todo un programa, ¿verdad? Articulado. La siguiente. Hay el componente, los diferentes componentes de la atención integral que nos organiza de manera de, a través de estas prioridades, poder la salud materno-infantil, está en uno de los primeros lugares. La siguiente. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hay algunos avances, ¿no? Para conseguir información en estos momentos y mucho, con más dificultad en años anteriores, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en el país, en cada uno de los estados están haciendo esfuerzo por mejorar los sistemas de información. Pero en línea general hay que recurrir a varias fuentes, ¿no? Para obtener un dato, ¿no? Los datos obtenidos en diferentes fuentes pudieran tener resultados diferentes, ¿no? Diferentes fuentes no siempre arrojan los mismos valores. Entonces pide el número de establecimientos en un sitio y le dan una información o pedimos los valores de algún indicador y si no tenemos cuidado de estandarizar la fuente, esa puede ser una de las debilidades de los sistemas de información. Los datos no están disponibles en todos en el momento esperado. Entonces el tema de la oportunidad de la información. Tener el sistema de información es tenerlo y adecuarlo a la oportunidad con que son necesarios los datos, ¿no? La información no aporta lo que se necesita a los interesados. Entonces no tenemos toda la información. A veces nos sobra información de un aspecto, pero nos falta información de otro. Y la capacidad instalada de recursos humanos y tecnológicos es limitada, ¿no? Esta presentación va dirigida a mirar un poco la importancia que tienen los sistemas de información y una de esas es la inversión que hay que hacer también en mejorar la capacidad tecnológica. Bueno, hay algunas fortalezas y algunas debilidades. La voluntad política, el compromiso de los actores, el apoyo en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del INE, del CNE, de la OPS, que han estado haciendo esfuerzos en mejorar los sistemas de información. En los últimos tres años, con la implementación del CIS en las 24 entidades y las políticas de formación de recursos humanos. Y debo destacar ese hecho porque este instituto, para mí, en la experiencia que hemos tenido, ha transformado una institución formadora de recursos humanos que lo ha hecho para el sistema de información, lo ha hecho en campo. No se ha quedado enclatrada en la universidad yendo a cada uno de los servicios para mejorar y contribuir al mejoramiento de los sistemas de información. El marco legal que no nos apoya porque todavía falta desarrollar. El conjunto de sistemas no articulados porque hay muchos subsistemas de información que ofrecen datos, pero que estamos. La fragmentación de los diferentes subsectores de salud. La resistencia al cambio que tiene que ver con el comportamiento de las personas. La falta de intercambio de información entre los diferentes sectores. ¿Cuál es el CIS que queremos? ¿Cuál es el sistema de información? Y poner, es todo lo contrario a lo que se presentaba, ¿verdad? Información integrada, información confiable, información concordante, información oportuna, información útil. La siguiente. Bien, con que esa información tenga un énfasis y además destaque los aspectos de los determinantes que fluyan las decisiones sobre el sector salud y otros sectores que también están seguramente interactuando. Ejemplo de ello, por ejemplo, es la reducción de la mortalidad por diarreas en niños menores de un año. Se ha producido un efecto bien impactante en la reducción de la mortalidad por diarreas en niños menores de un año. Esto ha atribuido a dos factores. A uno, al mejoramiento de la disponibilidad del agua potable. El porcentaje de familias que tienen disponibilidad de agua potable en el país ha aumentado considerablemente. Y si uno se fija en la tendencia de la mortalidad infantil por diarreas, ha tenido un impacto, ¿no? El sistema de información que ayude a mejorar la calidad de vida en la población, conociendo los niveles y las tendencias y la distribución de los problemas en la población. Es decir, que no evalúe solo el tema del evento muerte infantil, sino que vaya a ver la calidad de vida, ¿no? Que evalúe la calidad de los servicios centrándose en la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Por cierto, que tenemos un llamado al tema de la eficiencia. Y no puede haber eficiencia si no existe la información. ¿Verdad? Si estamos hablando de eficiencia, es mejorar lo que estamos haciendo. Y si estamos hablando de mejorar lo que estamos haciendo, tenemos que medir lo que estamos haciendo. Por lo tanto, querámoslo o no lo queramos, tenemos que invertir y invertir horas, hombre, horas, mujer, en el tema de los sistemas de información. Siguiente. El sistema de información que evalúa el impacto de las intervenciones, que permita conocer la relación entre los diferentes niveles del Estado, ¿verdad? El uso de los recursos sanitarios de determinantes socioeconómicos, que permita medir el acceso a la información por parte de los usuarios. Y ahorita hay un gran empeño en mejorar los sistemas de comunicación con disponibilidad de internet y servicios telefónicos en toda la geografía nacional. Que eso debe tener algún impacto. Y el sector salud debe aprovecharse de ese, todo ese esfuerzo que están haciendo esos otros ministerios en fortalecer los medios de comunicación. Entonces, el llamado es justamente al uso de esas tecnologías para mejorar. Es decir, que a lo mejor el telegrama o el telegrama epidemiológico no solamente se pasa por señales de humo, sino también utilizar la tecnología. Adelante. Bien, el poder hacer medición de los problemas, tenemos que pensar en ese tema de los ciclos de vida, ¿no? Incorporar no solo la medición circuncrita a un tema, sino poder tener una mirada en el tema de los ciclos de vida. La siguiente. Bien, el sistema de información debe ser modulado. Y hay diversos instrumentos que en este momento tenemos para la recolección de la información de manera de que no sea de forma aislada, sino que sea centrada en diferentes componentes, diferentes módulos de ese sistema de información. que entre todos los módulos, entre todos los niveles, tanto el nivel básico local al nivel intermedio y el tercer nivel de atención a través de la consulta especializada. Un sistema de información que logre integrar el componente de atención con el componente de gestión y que además ese sistema de información tenga los estándares del nivel nacional que en este caso es el trabajo de estandarización que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, si nosotros vamos a recoger una variable, como por ejemplo la dirección de procedencia o de ocurrencia de un evento, lo hagamos según los estándares que todas las instituciones nos recorran. Y eso solamente lo vamos a lograr si nuestro sistema de información obedece a estándares, tanto nacionales como internacionales. Ejemplo de ello es el uso de la clasificadora internacional de enfermedades para el tema de la morbilidad y de la mortalidad. La siguiente. Bien, los diferentes componentes y sus diferentes subcomponentes, tanto en el modelo de atención y el modelo de gestión. La siguiente. Que hay unos componentes que nosotros para efectos de la salud materno infantil hemos estado utilizando en el caso de la vigilancia epidemiológica a través del registro de los factores de riesgo o de la investigación epidemiológica que se hacen a partir de cada dos de las muertes. Pero hay un elemento que hemos utilizado menos, que es la ocurrencia del nacimiento, cuando ocurre un nacimiento se hace un certificado de nacimiento. Ahí hay cerca de 70 variables, 63 variables en el certificado de nacimiento que no le estamos dando uso para medir alguno. Y en el certificado de nacimiento ahí está cargado el peso, la talla, si hay control predatal. Y además se le recoge a los cerca de 600 mil nacidos vivos al año. Que en este momento hay un proceso de sistematización a nivel de cada uno de los estados que nos está permitiendo recoger y transformar en ese que es un sistema de registro a un sistema de vigilancia. Que tan importante es tener variables en el boletín epidemiológico de la muerte como de lo que se está registrando en los nacimientos. ¿Cuántos niños están naciendo de peso adecuado o de bajo peso al nacer? La siguiente. Bien, esta es la última. Y aquí tenemos que ese sistema de información, debe otro más, es un sistema de información que debe expresar el tema de la integralidad de los diferentes componentes. Que no es solo el ministerio, sino que además hay un grupo de áreas o de instituciones que tienen que ver para que la información sea completa, sea veraz, sea oportuna. Tenemos que también cruzar en la integración de los otros. Hasta ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.